Varios documentos previamente confidenciales relacionados con Jeffrey Epstein se hicieron públicos en el Tribunal Federal de Nueva York después de una batalla de años por su liberación. El primero de lo que se espera que sean cientos de documentos que identifican a más de 150 personas fue revelado este 3 de enero tras una orden del mes pasado de la jueza de distrito estadounidense, Loretta A. Fresca. Los documentos se presentaron redactados como parte de una demanda de 2015 contra Ghislaine Maxwell, quien solía ser amante y socia de Epstein, y fue condenada en 2021. Esos primeros documentos incluyen correos electrónicos, transcripciones de declaraciones y expedientes legales. No está claro si se obtendrá información nueva de los documentos. Ya se sabe que muchas de las personas cuyos nombres se revelarán se han asociado con Epstein, un hecho que Presca señaló. Algunos también han sido nombrados en litigios similares. Virginia Giuffre, la víctima de Epstein que demandó a Maxwell, también demandó al príncipe Andrés, quien llegó a un acuerdo con ella en 2022. Presca dijo que se revelaron otros nombres durante el juicio penal de Maxwell, en el que varios ex empleados de Epstein comparecieron como testigos. El expiloto privado del financiero testificó que en el avión viajaban varias personas famosas, entre ellas los expresidentes estadounidenses Bill Clinton y Donald Trump. Joanna Hover, una de las víctimas del caso, mencionó haberse encontrado a Michael Jackson en la mansión de Epstein en Palm Beach, aunque hizo hincapié en que no le proporcionó masaje. También mencionó que se encontró con el mago David Copperfield. ¿Por qué los documentos no habían sido hechos públicos? La demanda de Giuffre acusaba a la socialité británica de reclutarla cuando tenía 16 años para abuso sexual por parte de Epstein. Después de que Maxwell la llamara mentirosa, Giuffre también presentó una demanda por difamación. Los dos llegaron a un acuerdo en 2017, pero Miami Herald le pidió al juez que revelara el material presentado durante el caso. Varias objeciones tanto de Maxwell como de personas cuyos nombres aparecían en los documentos retrasaron el proceso, incluso cuando los nombres se hicieron públicos por otros medios. Fresca mantuvo en secreto los nombres de varias víctimas de Epstein, diciendo que su interés en la privacidad supera el interés del público en la transparencia, pero dio a conocer los nombres de algunas víctimas que no se opusieron a que se revelara el secreto y ya se identificaron en entrevistas con los medios. Han pasado más de tres años desde que el multimillonario Jeffrey Epstein fue encontrado muerto en su celda, donde esperaba un juicio por tráfico sexual. El estadounidense se convirtió en una figura prominente en los círculos financieros y sociales antes de que su carrera y reputación se vieran empañadas por una serie de escándalos y acusaciones. Te mantendremos informado.